Cómo olvidarme que un día yo te quise Cómo olvidarte si contigo fui feliz Si todos esos momentos te vivimos Todas esas caricias cómo olvidar Tu pelo, tu voz, tu cuerpo, tú me diste Y siempre por completa te entregaste a mí Y hoy me pides por favor que me olvides de tu amor De todo lo que hubo entre los dos Que todo terminó y que ahora se acabó Que me olvides por completo de tu amor Y cómo olvidarte que me amaste entre tus brazos Cómo olvidarte si tu cuerpo me entregaste sin medida Dime mujer cómo curar mi herida Y cómo olvidarte que vivimos tanto amor Cómo olvidarte si el amor a conocer Tú me enseñaste cómo olvidarte mujer Cómo olvidarte Y jamás podré Podré olvidarte Y hoy me pides por favor que me olvides de tu amor De todo lo que hubo entre los dos Que todo terminó Que todo terminó y que ahora se acabó Que me olvides por completo de tu amor Y cómo olvidarme Que me amaste entre tus brazos Cómo olvidarte Si tu cuerpo me entregaste sin medida Dime mujer cómo curar mi herida Y cómo olvidarme Que vivimos tanto amor Cómo olvidarte Si el amor a conocer No me enseñaste Cómo olvidarte mujer Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte